¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper pero súper bien. Me pidieron ayuda con el siguiente reto, así que vamos a hallar la solución. Pero miren, en este momento, sumar las bases o sumar los exponentes es totalmente incorrecto, no lo hagan. Entonces, vamos a recordar que una suma la podemos expresar como una multiplicación. ¿De qué manera? Esta potencia se repite dos veces, ¿sí o no? Entonces, copiamos la potencia 8 elevado al cubo y multiplicamos por 2, ya que la potencia, como les mencioné, se repite dos veces. Es como si tuviéramos manzanas. Una manzana más otra manzana, dos manzanas. Ahora sabemos que 2 se encuentra elevado al exponente 1. Claro está que el exponente 1 generalmente no se escribe, pero en este momento sí lo necesitamos observar. Y miren, amigazos, en un inicio teníamos una suma de potencias iguales, ahora lo que tenemos es una multiplicación entre potencias. Para poder multiplicar las mismas, es necesario que ambas potencias tengan la misma base. Entonces, copiamos 2 elevado al exponente 1, que multiplica. Y al 8 lo podemos expresar como 2 elevado al cubo. ¿Sí o no? 2 al cubo es 8. Pero no nos olvidemos que se encuentra elevado también al exponente 3. Y continuamos, claro que sí. Bueno, esta potencia la vamos a conservar, 2 elevado a 1, que multiplica. Y acá aplicamos la propiedad de potencia de una potencia, multiplicando los exponentes. Conservamos la base 2, muy bien, 3 por 3, 9. Excelente. Una vez que ya tenemos la multiplicación de dos potencias con la misma base, en este caso la base es 2, la propiedad nos indica que conservamos la base 2, muy bien, y sumamos los exponentes. Ahora sí podemos sumar exponentes. 1 más 9 es 10. La respuesta es 2 elevado al exponente 10. Excelente. Y así, amigazos, hemos hallado la solución de este ejercicio. La respuesta correcta se encuentra en el literal C. Y bien, espero que esta pequeña clase les haya parecido interesante. Como se pueden dar cuenta, acá lo importante es conocer las propiedades de la potenciación. En todo caso, para que puedan practicar y repasar, les dejo un video donde ya explicamos a detalle todas las propiedades de la potencia y leyes de los exponentes. Sin más, cuídense mucho y amor y paz. ¡Suscríbete al canal!